Cuando la casa está fresca, todos están tranquilos. Uno no compra un aire acondicionado diario. Nosotros le daremos lo mejor en información y servicio profesional. Aires acondicionados de ventana, de pared, de techo o centrales. Vendemos todos los tipos de aires acondicionados según lo que necesite cada cliente. Le ofrecemos a nuestros clientes un servicio de instalación profesional de aires acondicionados en manos de profesionales. Desde colocar tuberías hasta construir ductos de ventilación, nuestros servicios adicionales son parte de nuestra rutina. Tenemos una buena ubicación y en su vecindario.